El equipo está muy concentrado, está muy mentalizado de que trabajamos muy duro para llegar hasta esta final y estamos mentalizados de que mañana tenemos que salir a sacar un resultado de un punto, un empate, sino que vamos a sacar el resultado por la ganancia. Yo creo que al equipo le ingresa mucha más confianza, más experiencia, más fútbol en la cancha, más mentalidad de los muchachos, porque sabemos que el que salga y puede entrar uno de ellos puede hacer las cosas mejor o igual. Sí, claro, cada partido salgo con la mentalidad de que debo seguir mi racha y pues espero este partido seguir con la racha de goleos. Es que el equipo que quede campeón y pues terminar con un buen trabajo y ahí para allá se mira que va a pasar y pues la mentalidad de mí es primero terminar el torneo y ya el otro año pues el objetivo es estar en el equipo presionado. Pienso que eso es lo que quieren los profesores y pues que yo siga con un buen trabajo. No, pues pasé primero que todo, también pasé por América de Cali, pasé el año que pasó del Sub-20 en Atlético Pereira, del Sub-20, estuve seis meses allá y pues estuve también hasta en Vila de Villagorgona. No, pues en América pues problemas económicos, que no tenía como llegar a los entrenos así pues no tenía un empresario así que me colaborara, que me ayudara para llegar al entreno y pues por cosas de la vida pues llegó un señor que me colaboró y me mandó para otra parte. La Atlético Nacional pues fui a probar y pues me dijeron que no tenía los recursos, las habilidades suficientes para estar en el equipo. No, pues yo seguí con la cabeza arriba y yo sé las cualidades que tengo, sé los potenciales y pues yo sabía que iba a llegar a mi equipo donde me iban a aceptar y fue el Deportivo Cali. Entonces me agradeció por la oportunidad que me han dado.